ok ok hola señoras señores señoritas caramelos y bolitas aquí gritoneando me como siempre y jugando crash royal por la mañana hay un evento de coronas adiós le voy a bajar esto fíjense que ya casi no juego crash ya soy nivel 13 ya puedo ser pro y lo que vamos a hacer hoy es jugar las batallas de el clan ok y les voy a dar consejos para ganar la batalla del clan no lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que escoger un mazo y este mazo tiene que estar bien pero bien bien pro puro nivel 13 observen aquí tengo déjenme pongo por acá mi carita puro nivel máximo puro nivel máximo ya vieron y si puedes armar otro mazo nivel máximo pues te lo armas este no está a nivel máximo la voy a mejorar de una vez ahí está esa esta la bruja la había yo incluido porque era nivel máximo antes ahorita pues ya es nivel chafita no después este igual si puede nivel máximo ya vieron todo máximo este tiene 12 y este tiene 11 este lo voy a subir de una vez para que sea 12 ahí está y esto igual si se puede nivel máximo si no pues no este pues con 100 mil lo sube vamos a subirlo de una vez ahí está ya todo casi nivel máximo ya vieron este ya no me va a dejar subirlo porque tengo monedas pero ahí está y este es el secreto para ganar las batallas después por ejemplo tenemos este poderosísimo mazo que funciona bastante bien porque tiene muchas cosas que disparan de lejos entonces básicamente es destruir la el ataque que llega y después sacar a el poderosísimo gigante noble vamos a probarlo en por tres yo pienso que funciona bien vamos a ver si es cierto vamos a ver si no los estoy engañando rápidamente en esto que es cómo ganar las batallas del clan en clash royale entonces como tenemos mucho elixir vamos a empezar a tirar poco a poco para que se empiece a defender con cartas que no sean tan importantes ahí están las cartas no me gusta que haya tirado todo eso aquí tenemos ya nuestras defensas este vamos a tirarlo más atrás aquí enfrente este para que defienda ahí está y la cosa es destruir el ataque una vez destruido el ataque yo tiro mi ataque verdadero ahí está este es mi ataque verdadero eso que tiró de ese lado no le va a servir de nada no le va a servir de nada lo único que está haciendo es posponer su derrota aquí está estuvo muy mal pensado eso porque esa carta realmente no me va a hacer daño mientras yo tenga otras cartas a las cuales pueda atacar y no ataque a la torre en un por tres o sea elixir por tres es difícil que te tiren ese tipo de ataques entonces este brother dijo aquí no estoy haciendo daño voy a tirar del otro lado a ver si puedo hacer daño se va a dar cuenta de que no porque yo sigo teniendo otras cartas que me ayudan a que no me haga daño su ataque o su que es que ataque está bastante mal planeado lo que quiera hacer este brother pero bueno vamos a seguir batallando para mí mejor voy a ganar esta partida voy a defender esto porque ya tiene muchas cosas que me pueden hacer daño aquí ahí está y con eso es más que suficiente para detener su ataque voy a tirarle su torre aquí la regué por no defender un poquito más pero ya va para abajo ahí está ahí está y este brother dijo pues voy a tirar todo esto para hacer daño pero no este el mortero bueno el la ballesta pues la verdad no hace mucho daño cuando está en por tres pero no le digan no le digan que lo siga usando es más fácil ganarle así aquí recibiendo solicitudes de honestidad la partida prácticamente está ganada ya pero si está dando batalla si está dando batalla ahí dijo pues tiro otra vez el mortero no va a servir de nada quiere defender a su mortero oh oh creo que estoy en problemas este tutorial no va a funcionar como un buen tutorial no puede ser en fin perdí 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 Gracias.